Por aquí, sube de que es lo raro 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 6, 3, 2, 1 Que veces se le trampa cae como en una lancha Y empieza a quitar todas las manchas Niño para ti, barri mi avalancha Vas a pagar los platos rotos de que quería revancha Quiere rapearla pero no toca Che cubano tu revolución no triunfa Imagínate, yo estoy en la mía Pucho distan, mato el pete pa' la tumba Ok, no me da ese estirra Ahora mismo voy a improvisar el salto Me hablan de mi revolución Y eso me da con doble mi revolución Que hablando de eso te gastro Me gastro, imagínate Te limpio la cara, jabón astral Quedas pa' atrás, yo rapeo pa' matar Imagínate, veo la estrella Me siento en un mambo astral Ok, un mambo astral yo te explicaré Para que entiendan esto como es Me hablan de asesinato Y con la revolución lo mezclaré Mi mala mata más que la pistola, Che Rapper como este, soy bivario Sato, no hay armitaño Cuidado con Riquemezucaño No mata pistola, no compro con sicario Ok, ahora meto en esta rima Él lo hace así Y piensa que así colpina Claro que eso a mí No me desanima Quien no tiene sentimiento Parece de adrenalina No me desanima Imagínate, estoy sin sed Le pido a esa mina que me dé saliva Imagínate, te meto en la piel En la espalda de saliva Linda mina Ok, ok, pero tranquilo Que le pides a la mina Salima y yo te termino Claro que con esa talla rima Ella te va a dar saliva Pero a mí no me la pida Yo no hay tiros Todas tiro No compran ni uno contigo Se va a delinquir Todo tanto el testigo Imagínate, yo estoy haciendo Lo que yo digo En la costa Quemando con tu esfuerzo rico Ok, y me hablan de los testigos Vamos Yo no necesito testigos En el juicio que vamos Porque aquí no nos juzgamos El testigo, los hombres de verdad Allá adentro nos callamos No nos juzgamos Si es el cubano contra el leg Ya sabía No hace falta que pregunten Júganos Imagínate Yo estoy en la play Me la pasen con el centro Dice Júganos ¡Usted está! Ok 3, 2, 1 RÉPLICA Un fuerte aplauso Terminó Reck, arranca Reck Aguante Al menos eran lampiños. Eran lampiños, me dicen la entrega, pero yo demuestro que soy un estratega. Parecen psicópatas, esquizofrénicos, malmega. ¿Le tienes miedo a las caras nuevas? No, no tiene esquizofrénico. ¿Quién lo dijo? Eso es que lo quiso el médico. Yo quizá en otro plano, en otro lugar, no es tan técnico, te dejo parapléjico. Yo si soy esquizofrénico en los instrumentales, no sé por qué aquí adentro me creo en los pares. Voy a otras dimensiones estelares y me drogo de fantasía para vomitar realidades. No, es distinto, se drogan de sustancia para evitar la realidad de un niño. Imagínate que te lo digo, se va a rapear conmigo, por lo menos rapea digno. Rapeo digno, te lo digo en lo que hay, mando para arriba a toda la gente de Uruguay. Me drogo con lo que quiera, compay, es que me drogo con fijos para poder vomitar toshly. Sí, pero el pegue no te duda, te traje droga, niña pura. Imagínate cómo lo hace este, te saca de la clipe, el jurado se me apura. Ok, ok, niña, voy a hablar de droga, droga pura, yo no creo en esa querella. Yo tengo mi mejor droga, que deja huella la droga, para el listo de los humanos, está en las estrellas. ¡Tiempo! Un aplauso para la red, el jurado tiene una decisión, a la cuenta de 3, 2, 1... ¡Pasa Carlitos! ¡Pasa un aplauso para la red! ¡Pasa un aplauso para la red! Gracias.